Hola amigos, soy Yerof39 y en este vídeo vamos a ver, para aquellos que tengáis un sistema, una máquina con pocos recursos, pues vamos a ver Lubuntu 12.10 como alternativa, ya que Lubuntu es un sistema operativo rápido y ligero, desarrollada por una comunidad de entusiastas del código abierto y libre. El núcleo del sistema está basado en Linux y en Ubuntu, pero Lubuntu utiliza el escritorio LXD mínimo y una selección de aplicaciones ligeras. Nos centramos en la velocidad y la eficiencia energética, debido a esto Lubuntu tiene requisitos de hardware muy bajos. Por favor, únase a nosotros a contribuir un emocionante proyecto internacional libre y de código abierto de software, instale el Ubuntu en su ordenador y comience a involucrarse enlaces rápidos para descargas directas de los siguientes riesgos. Esta es la presentación del Ubuntu. Aquí tenemos los enlaces de descarga, se instala muy rápidamente, son ISOs, es una ISO, incluso la de 64 bits poco pesadas, tiene una página wiki, para quien quiera más información, y aquí podemos ver que los requerimientos que exige Lubuntu son 512 MB de RAM, con 512 MB de RAM va fluido, o sea que es una buena alternativa en dentro de Linux a otros sistemas operativos. Y aquí vamos a verlo ya instalado, a pantalla completa, para echarle un vistazo. Vamos a verlo ya instalado, a pantalla completa, pero se ha quedado el escritorio ahora, que se había colocado el wallpaper, no ha quedado muy bien, al ponerlo en pantalla completa, pues voy a cambiarlo. Mira, este está bonito. Bueno, pues esto es el entorno del Ubuntu, no tiene efectos, eso sí, pero es muy práctico, viene preinstalado con el navegador el primo hermano de Google Chrome, que es Chromium, que es el Google Chrome de Linux, Funciona exactamente igual, es un entorno gráfico muy ligero, aquí está el navegador de carpetas, es muy intuitivo, las aplicaciones vienen por categorías, como en Ubuntu, documentos, música, imágenes, vídeos, descargas, es muy sencillito. Luego para, aquí tenéis las herramientas del sistema, donde está el centro de software, donde os podréis descargar los programas que no traiga, por ejemplo, no trae GIMP, yo ya he instalado LibreOffice, que no lo traía, pero vamos a instalar GIMP para que veáis lo fácil que es la instalación, nos vamos al centro de software del Ubuntu, bueno, al instalarlo, lo primero que nos pedirá es una actualización de software, la hacemos y ya está, aquí nos vamos por categorías, a gráficos, por ejemplo, viene Blender, viene todo el software Digicam, cualquier software que necesitemos, viene aquí gratuito, vamos a instalar como ejemplo GIMP, aquí está GIMP, le damos a añadir a la cesta de aplicaciones, luego pinchamos en cesta de aplicaciones, y le damos a instalar paquetes, y así de fácil nos instala el paquetes, nos pide la contraseña, que habremos determinado en el proceso de instalación, y ya nos instala el programa, de esta manera tan sencilla, o sea que el sistema operativo no tiene desperdicio, y es liviano a no poder más, yo lo estoy corriendo virtualizado, le he dado un giga de RAM, y va que se las pela, o sea es altamente recomendable, para aquellos que tengáis un ordenador, ya un poco, un poco viejito, por no llamarlo de otra forma, para que no quede despectivo, ninguno tenemos un ordenador a la última, el único que tiene un ordenador a la última, es el que se lo ha comprado hoy, y mañana ya no estará a la última, el único que siempre está a la última, es el que no tiene ordenador, tarda unos segundos, pero enseguida veréis, que tendremos GIMP instalado, de esta forma tan fácil, y en la segunda parte del vídeo, vamos a ver el proceso de instalación, pero lo vamos a ver desde VirtualBox, que se puede ver, ya está instalado, nos da un aviso y todo, y vamos a comprobarlo, nos vamos aquí, a gráficos, editor de imágenes GIMP, que es el Photoshop de Linux, el 2.8, que es la última versión, como veis se abre fácilmente, y la primera apertura de GIMP, siempre tarda un poquito, pero aquí va muy rápido, aquí vais a notar fluidez a tope, a cambio simplemente, de sacrificar, los efectos gráficos, que en realidad no sirven para nada, aquí está GIMP, perfectamente instalado, ¿de acuerdo? pues vamos a pasar a ver la instalación, voy a pausar, y reiniciamos con la instalación, bueno, aquí estamos en VirtualBox, a pantalla completa, y lo primero que tenemos que hacer, esta es la primera pantalla que nos sale, una vez descargada la ISO, y grabada en un DVD, o en un CD, porque cabe, o en un USB, y entonces, al reiniciar con el dentro, se nos abrirá esta pantalla, y la primera opción que nos da, es la del idioma, seleccionamos español, le damos a Enter, y ahora tenemos, probar Lubuntu sin instalarlo, instalar Lubuntu, comprobar defectos en el disco, comprobar la memoria, o arrancar desde el primer disco duro, pues vamos a instalarlo, le damos a instalar Lubuntu, vais a ver, la instalación es muy sencillita, y es bastante rápida, espero que no se haga mucho, de rogar, aquí en VirtualBox, en VMWare, por lo menos, ha ido muy rápida, lo hago en VirtualBox, porque da la opción, de la ventana completa, que se ve mejor en el vídeo, la instalación en VMWare, sale la ventana pequeñita, aquí tenemos Lubuntu 12.10, que como decimos, es una muy buena alternativa, a Ubuntu, o a otros sistemas Linux, gracias a su ligereza, por el entorno gráfico, LXFC, LXC, y ahora estamos viendo la instalación, podemos también iniciarlo en modo live, y luego nos saldrá un icono en el escritorio, que ponga a instalar Lubuntu 12.10, pero bueno, como más o menos ya os he enseñado el escritorio, y el funcionamiento, pues ya tenéis una idea de cómo, cómo va a ser, pero si queréis ejecutarlo en modo live, podéis hacerlo perfectamente, estáis no solo en vuestro derecho, sino en vuestra obligación de probar, todo antes de instalarlo, porque para eso está, cosa que no tienen otros sistemas operativos, el modo live, para poder probar, y si le gusta a uno, se lo instala, y si no, pues no pasa nada, no estropea nada, ni cambia nada de nuestro sistema, está un poco perezoso Lubuntu, aquí en VirtualBox corre más despacio, bueno, ya parece que se decide, vais a ver que solo son tres opciones, las que hay que, las que hay que configurar, para instalarlo, ni más ni menos, es muy facilito, como es un derivado de Ubuntu, pues hay muchos mensajes que no vienen como de Ubuntu, pero es una distribución desarrollada paralelamente, tiene su propio equipo desarrollador, de hecho, la versión 12.04, que en Ubuntu es de, es LTS, de asistencia a largo plazo, de soporte a largo plazo, en Ubuntu no lo es, solo tiene 18 meses de asistencia, es porque tiene un equipo desarrollador paralelo, apoyado también por Canonical, pero independiente, bueno, vamos a ver, si se abre ya el instalador, se nota la diferencia, de máquina virtualizadora, VirtualBox es mucho más lenta, aunque se ve mejor, para los vídeos, a pantalla completa, se amplía, pero va mucho más despacio, y he configurado VirtualBox, con un buen rendimiento, para que corra sin problemas, y mucho más una distribución como Ubuntu, que es muy liviana, se nos tiene que abrir, una ventana, del instalador, ya con las opciones de configuración, iniciales, esto en modo real, es instantáneo, esto según metéis el CD, va a velocidad de la luz, aunque pasa que aquí, virtualizado, pues se ralentiza todo, bueno, esta es la primera pantalla, la bienvenida, y la elección de idioma, viene como antes, hemos seleccionado español, ya viene seleccionado, el español, le damos a continuar, y, 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 bueno, ahora nos dice que tenemos que tener 4,4 gigas como mínimo de espacio en el disco duro, estar conectados a internet, seleccionamos estas dos casillas, descargar actualizaciones mientras se instala, instalar software de terceros, que es el software propietario, que no trae por defecto, como por ejemplo para reproducir mp3, le damos a continuar, y, 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 Gracias. Ahora nos da la opción del tipo de instalación. La más sencilla es borrar el disco e instalar Lubuntu. Luego podemos cifrar la nueva instalación de Ubuntu por seguridad, pero tarda mucho y no tiene ningún uso excesivamente importante. Usar LVM con la nueva instalación de Ubuntu. Esto es una gestión de volumen lógico para redimensionar las particiones de modo simple. Y esto aquí en más opciones la pulsaríamos en el caso que quisiéramos o bien realizar nosotros las particiones manualmente o instalarlo junto a otro sistema operativo. Nosotros vamos a hacer la instalación sencilla, borrar el disco e instalar Lubuntu. Le damos a continuar. Así nos formatea el disco, formato es 4, el solo. Nos crea las particiones. Y no la partición swap. Lo monta todo y no nos tenemos que preocupar por nada. Ahora si queremos ya instalarlo junto a otro sistema operativo, Windows, otro Linux o MacOS o lo cual que sea, pues le tendríamos que hacerlo con más opciones. Que eso ya lo veremos en otro vídeo. Cómo configurar las particiones manualmente. Que también es fácil pero es un poquito más avanzado. Bueno, ya comienza la instalación. Ahora deberemos configurar el nombre de usuario, contraseña, contraseña de superusuario, root. El teclado tampoco lo hemos configurado. Tenemos que vendrá ya preseleccionado en español pero habrá que comprobarlo. Y nada más. Luego es esperar la instalación. Que en tiempo real no dura más de 5 o 10 minutos. Aquí tardará más. Yo pausaré el vídeo. Pero aquí tardará más. Y una vez realizada la instalación asistida, que se llama esto, ya ha empezado. Pues lo único que tendremos que hacer es reiniciar, sacar nuestro disco. Ahora tenemos que seleccionar nuestra ciudad. Lo lógico es que venga seleccionada ya. Le damos a continuar. Si no, pues la buscamos o la ponemos. Mientras tanto ya ha empezado el sistema de instalación. Está detectando sistemas de ficheros. Haciendo el formateo. Y las particiones. Ahora deberemos configurar el teclado, si no recuerdo mal. Creando el sistema de ficheros es 4. Que es el sistema de ficheros que se utiliza hoy en Linux más frecuentemente. Aquí ya nos viene seleccionado el teclado en español. Pero vamos a comprobar en esta ventanita que tenemos bien configurado. La ñ, la C con cedilla, la arroba y el euro. Está bien. Que son los caracteres más problemáticos. Le damos a continuar. Ahora definiremos las contraseñas y nombre de usuario. Y ya está hecha toda la configuración. Ya solo nos queda esperar hasta que termine. Ahora escribiríamos nuestro nombre. Nuestro nombre real o nuestro nombre de nuestro nick. Si queremos. El nombre de equipo. Yo siempre pongo localhost. Aquí vendría el nick. Si antes hemos puesto el nombre de usuario real. La contraseña. Que esta contraseña va a ser para iniciar la sesión. Dejamos señalado solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Continuar. Y nada más. Ya simplemente resta esperar. Vamos a dejar que pase esta pantalla. Y aquí mientras se produce la instalación. Pues nos irá enseñando. Unas diapositivas informativas sobre el Ubuntu. Para tenernos un poco entretenidos. Pero. Solo resta esperar. Voy a pausar el vídeo. Para que no se haga excesivamente largo. Y ya volveremos una vez terminada la instalación. Para ver el reinicio. ¿De acuerdo? Bueno amigos. Ya estamos en los últimos pasos de la instalación del Ubuntu. Vamos a aprovechar para echarle un rápido vistazo. A las viñetas informativas que nos ha ido mostrando. Para que veáis un poco de que va. Que ahora no quieren pasar. Aquí nos dice que gracias por elegir Ubuntu. Aquí. Descargue. Ahora salen todas corriendo. Pues vámonos a la primera. Esta es la primera. La de bienvenida. Que ya habíamos visto. Aquí nos enseña. Ubuntu. Más escritorio LXDE. Igual al Ubuntu. Aquí podemos ver. Navegador de web. Utiliza Chromium. Software compatible Flash. Crea y edita documentos. AVI Word Numeric. Y software compatible LibreOffice. Como os he mostrado antes. Se puede instalar sin problemas. Disfrute de su música y vídeos. Con Audiocius. Genome Player. Exile. Etc. Tenemos todo el software disponible. Programas para las redes sociales. Como Pigeon. Skype. Empathy. Descargue software con facilidad. Como hemos visto. Del software center de Ubuntu. Ubuntu. Si tiene alguna duda. En el sitio web del Ubuntu. Nos la solventan. Y nada más. Esto es todo lo que ha ido mostrando durante la instalación. Ya está instalando los paquetes de lenguaje. Y en breves instantes. Terminará la instalación. Y nos pedirá que reiniciemos. Ya hemos visto todo. Como veis. Es sencillo. De instalar. Merece la pena. Si tenemos un equipo. Con pocas prestaciones. Ubuntu va a ir de maravilla. Fluido. Y totalmente operativo. Y con la opción de incluir cualquier software. Compatible con cualquier sistema Linux. Desde el centro de software. Que tenemos miles de programas. Ya queda muy poco para que termine la instalación. Está haciendo los últimos ajustes. Y esperemos que estas ramas de desarrollo. Paralelas a Ubuntu. Con la aceleración de Ubuntu. No se pierdan. Recordemos que tenemos Ubuntu. Subuntu. Subuntu también es una opción válida. Con un escritorio XD. También liviano. También es otra opción muy válida. Derivada de Ubuntu. Pero esta está más desarrollada. Ubuntu. Pues incluso ha salido una derivada de Ubuntu china. Eso comprueba. Eso demuestra. Lo viva que está la distribución. Que se está expandiendo internacionalmente. Y mientras no se tuerza. Llegará a ser una gran distribución Linux. Prácticamente estandarte. De todas las demás. Aunque cada una tiene su proyecto. Su proyecto desarrollador. Hasta la más pequeña. Su comunidad. De usuarios y colaboradores. Desarrolladores. Porque en eso consiste Linux. Linux al fin y al cabo no es más. Que un proyecto generalizado. De ayuda entre usuarios. Y así nació. Con el espíritu GNU. De libertad y colaboración. En contra del monopolio del software privativo. Esperemos que eso no se pierda nunca. Por mucho que evolucionen las distribuciones. Bueno. Esto se está haciendo esperar un poquito. Con los últimos pasos. Ya os digo que esto en tiempo real. Son 10 minutos a lo sumo. La instalación completa. Así que lo que estáis viendo es. Una ralentización de. De la instalación real. Voy a volver a pausar. Porque si no se va a extender mucho. Ahora sí que estamos en los últimos instantes. De la instalación ya. Que no quiero perderme el momento. En el que termina. Y se abre la ventana de reinicio. Para que lo veáis. Que no es nada. Mágico ni sorpresivo. Es todo automático. Es una. Instalación asistida al 100%. Salvo los pequeños pasos. Que hemos tenido que dar al principio. Para que lo veáis. Pues nada. Todavía se hace esperar unos segundos más. Lubuntu nos dice que la instalación terminará pronto. Esperamos que disfrute de Lubuntu. Y de toda la libertad que viene con él. Si quiere ayudarnos a mejorar Lubuntu. Ya sea brindándonos comentarios. O involucrándose en el proyecto. Visite nuestro sitio web. Está instalando los últimos paquetes. Están 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 instalando los 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 paquetes. Gracias. 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 Si pinchamos en esta flechita de aquí podemos ir viendo los pasos que realiza en una ventanita del terminal. ¿Veis? Ahí vamos viendo las funciones que va realizando en realidad. En realidad no, más detalladamente en el terminal. Más información acerca de lo que está realizando en segundo plano, por decirlo así. Ya sé que está con los últimos paquetes. Gracias. 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 Y esto es lo malo que tiene. el poder ver la pantalla completa que es mucho más lento pero bueno yo creo que merece la pena sobre todo para aquellos indecisos que se animen a dar el paso que merecerá la pena. vamos a ver. se está prolongando el sistema de rearranque. se está prolongando el sistema de rearranque. se está prolongando el sistema de re coinое BS0. todo para los tengasabilir vacunas de renačos a escuelas, el agua, que merecer el agua 7 y el agua medicina gerçekten puede permitirale asegurarse que fluyan solamente decimos. Casi resulta adecuada de renax Kalau que incluso lo sigue no se pasa contribuirá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a quitarla eso. Bueno, primero cerrar esto. Y ahora iniciar el modo instalado. Vamos a ver. Se vuelve a cargar el modo live. Esto es habitual. Eliminar conexión. Ahora sí no tendremos ningún problema. Ahora se tiene que iniciar el modo instalado. Ya se carga el modo instalado. Esto ya es el modo instalado. Esto ya es el modo instalado. No. 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 Gracias. Bueno, pues esto debería cargar ya. Y no carga. Sí, ya carga. Pero vamos, muchísimo más lento que en VMWare. Años luz. Años luz. Lubeuntu 12.10 instalado. Ahora tendremos que loguearnos. Con los parámetros que le hemos dado en la instalación. Ya está aquí el sistema de logueo. Pinchamos aquí. Salda nuestro nick. Contraseña. Y se ha hecho eterno para lo rápido que es esto. Por verlo a pantalla completa. No sé yo qué es peor. Chau. . . . . Y ya está. Cargado el sistema operativo. Que era nuestro objetivo. Así que con Ubuntu 12.10 nos despedimos. Hasta el próximo vídeo amigos. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.